Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio. Esto no es nada más y nada menos que otra forma de hacer pescadería. Buenos días, Bea. Buenos días, ¿a qué estamos? Vicente el marinero. Vicente el marinero. ¿Ya empezamos caminando? Sí, va caminando por la calle un día y se encuentra un antiguo compañero de navegación, otro tripulante, y lo veo, no sé, como cabibajo, afocado, fastidiado, ¿sabes? Dice, ¿qué te pasa, hombre? Jolín, que te veo así, es que tengo un dolor de cabeza, ya llevo días así y no aguanto. Y dice, Jolín, pues tienes que ir al médico, tienes que verte. Y dice, Vicente, ¿sabes lo que hago yo normalmente? Dice, dime, yo tengo el cuarto de la lavadora, tengo la lavadora que le fallan los tacos y vibra la leche. Pongo el centrifugado, pongo a la mujer encima, mirando pa' Cuenca, y se me pasa todo el dolor de cabeza. Y le dice el compañero, ¿y está la tu mujer en casa ahora? Bueno, al final decide ir al médico, ¿no? Y se sienta y no la atienden, y no la atienden, y le pregunta al de al lado, oye, mira aquí, ¿hay que pedir vez o te llaman o cómo es que vas nombrando? Dice, sí, es un gran actor, pero pregunto si hay que pedir vez. Bueno, entra en el médico y dice, nada, uff, no sé, esto va a haber que hacer un escáner pero una resonancia magnética, alguna historia de estas y tal. Lo meten pa' dentro, le están... Y cuando sale tiene la luz así toda blanca y tal. Y bueno, le vienen a recibir y le dicen, el doctor, ¿es grave? Y dice, doctor, ¿qué doctor? Soy San Pedro. Qué guapo el chiste, ¿eh? Hoy tenemos un mostrador on fire, pedazo de mostrador con laude, ¿eh? Vamos pa' allá, Bea, porque esto... Es una pescadería. ¿Te gustó el chiste, tía? Mucho, mucho, oíte, oíte lo... Te ha currado, yo sé que me encuentro ahí, estoy raro de la barriga, oye. Tenemos necoritas. Ahí cuida con el escáner. Después hay bogavante. Ahí voy, sí, a ver si me va a salir la cosa, ¿eh? O San Pedro. Sí, ya te digo yo. Nada. Y vas a quedar de un triste. Cuántos años de luto, ¿eh, Bea? Navajita, berberecho, almeja rubia, almeja blanca, almejillón. Chipironcito. En el agua hay buey y bogavante azul. Muy bueno. Hoy quiero bogavante pa' comer, ¿eh, Bea? Ah, pues hoy creo que todo se cumplió. Oh, veranito, de vez en cuando tiene que caer alguno, ¿no? ¿Qué? Si no, ¿qué? ¿Qué carayos? Tenemos rapante extra. Grande, ¿eh? Chiquitín. Y ración. Tenemos rape negro. Bonito del norte, al corte ya. Todo guapo, el bonito, ¿eh? Veo que tienes aquí unos rubiaquens, tía. Impresionante. Este 4. Impresionante. Cuatro gritos. Cabeza de Bea con cabeza de rubia. Bueno, tío, es un cabezón del copón, ¿eh, tía? Tú te pongo aquí lo canal y cuidado, ¿eh? Cuidado. Rodabaño. Palometa roja. Son ración, ¿eh, Bea, más o menos, ¿no? Sí, sí. Besugaken. La pinta negra, ¿eh? Que no nos engañen. Cuidado, Bea. Y os son o filiche. Y os son o filiche. Abadejo, tía. Abadejo de la ría. On fire que lo flipas. ¿Qué más? Tenemos salmón entero o al corte. Bea, 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 Bea. Atún atún. Tunus. Tinus. Iba a ir a la lunga, se me fue la flapa, ¿eh? ¿Qué más? Me gusta el pincho de burera. Este atún rojo, cuidado, ¿eh? Los sushi lovers, ahí los tenemos, ¿eh? Pinto. Palometa. Panecas. Bacalao entero al corte. Boquerón. Y showbap. Oil, chincho, ni cheirarlo, ¿eh? Muy grande. Bueno, Bea, pues esta gente se va... ¡Gracias!